Muy buenos días, gracias a Dios por esas primeras horas de hoy viernes, ya llegando al fin de semana laboral, 6 de julio del 2018. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes por compartir con nosotros el contenido de estas dos horas de trabajo con noticias, informaciones, entrevistas locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Ureña y de inmediato le doy la bienvenida a mi querido compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días Francis. Buenos días Fulvio. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Yo quiero ver con qué viene Vladi. Vamos a ver. Espero que siempre nos sorprende, pero esperamos que Vladi nos traiga algo alegre. Sí. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional, mucho que la necesitamos. Yo soy Francis Rodríguez y agradecido también de ustedes porque cada mañana hacen este su programa de información, de análisis, entrevistas, en fin, un contenido lleno de dos horas para todos. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El día de hoy la tierra girará con menor intensidad de su traslación normal. Sí, ya le tengo algunos detalles por qué sucede eso. Antes, darle las gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, las ballenas jorobadas y las playas blancas. También al Canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, Puerto Plata, al 41, con la olímpica Ciudad de la Vega, al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias también a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, y al 46, para todo Santiago y sus regiones, la ciudad de los héroes, de los 30 caballeros. También al 1014, para todo Estados Unidos, a través de Canaan, en diferido, y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy van a continuar los calores, mucho calor por el día de hoy, por la incidencia del polvillo del Sahara, por el viento cálido también que hay del este sureste, y este polvillo que está en concentraciones de 46 a 92 microgramos por metro cúbico, va a producir también mucha calor, porque ¿qué es lo que sucede? Al ver esta película de polvillo del Sahara, las radiaciones que se reflejan en la tierra no pueden salir otra vez a la estratosfera, y esto provoca que las temperaturas aumenten. También decirle que hay una débil onda tropical en los niveles medios de la tropósfera en la zona norte del país, pero las incidencias de aguaceros estarán totalmente disminuidas por el sistema de alta presión que existe en nuestra geografía. No obstante, por algunas condiciones orográficas de cada territorio, se puede producir ligeros aguaceros en la zona noroeste, en la zona nordeste, norte, Haitises y la cordillera central. Ya se formó el primer huracán en esta temporada ciclónica, 1.800 kilómetros al este sureste de las Antillas Menores, se encuentra Beryl. Ya esta madrugada alcanzó los 120 kilómetros por hora y se dirige al oeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora. Por el momento, no significa ningún peligro para nuestro territorio nacional, no obstante, debido a su trayectoria, la Oficina Nacional de Metrología mantiene atención permanente sobre este fenómeno, este huracán Beryl, que de acuerdos a lo pronóstico se dice que puede disminuir su intensidad y convertirse en una tormenta tropical. Por otro lado, hay otro fenómeno en las Bermudas que tiene un 40% de convertirse en ciclón tropical. Por estar en una posición geográfica ya más al norte, no ofrece peligro para nuestro territorio. Con el intenso calor de hoy, se recomienda a todos que ingieran líquidos, vistan ropa ligera, preferiblemente colores claros, no se expongan a largos periodos de radiación solar en los horarios de 11 de la mañana y 4 de la tarde. A la persona que tiene un problema con alergias, asma, sistema respiratorio, presión arterial alta, por favor, reguardarse en lugares frescos y no exponerse a los rayos del sol. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir hoy y por el fin de semana. Poca posibilidad de lluvia. Bueno, gracias, Pulvio, por el informe del tiempo a planificarnos. Lo fresco de la mañana fue por un chubasco, una lluvia en la madrugada, ¿verdad? Sí. Y te decía que hoy se anuncia que la tierra girará en su tiempo más lenta que cada año sucede. ¿Qué sucede? Ojalá producción me tenga lista por ahí una imagen que yo le envié de la circunferencia, de la circulación de la tierra alrededor del sol, a ver si producción la tiene lista. ¿Por qué? Porque hoy, casualmente hoy, se llama afelio, que es la palabra griega que significa distante del sol. El sol, la tierra gira alrededor del sol, uno de los movimientos que tiene, porque tiene otro, gira sobre su eje y otras cosas, pero no vamos a llegar a más explicación. Gira alrededor del sol y no es circular, es eclíptica. Entonces, tenemos un punto que sucede casi siempre en enero, este año sucedió el 2 de enero, que se acerca mucho al sol. Estamos hablando que se acerca mucho, 45 millones de kilómetros y eso se llama perihelio, cerca del sol. Afelio es lejos del sol. Es decir, ahora, hoy, 6 de julio la tierra se aleja totalmente del sol, 5 millones de kilómetros más que lo que se acercó en enero y está ahora a 52 millones de kilómetros, 52 millones de kilómetros del sol. Eso por eso se llama afelio, una palabra griega que significa lejos del sol. Hoy, la tierra va a girar a 3.500 kilómetros más lenta que lo que gira normalmente, por estar tan lejos del sol. Mientras más lejos está, más lenta se transporta, más lenta corre. Se traslada. Se traslada. ¿Por qué? Porque el sol ejerce menos influencia gravitacional en la tierra, por eso va a estar mucho más lenta. Nosotros somos viajeros del espacio y hoy va a ser el día más largo. Esto siempre pasa en julio, del 2 de julio al 7 de julio. En este año nos tocó el 6 de julio, que es hoy. Es el día más hacia arriba, más hacia arriba. Hoy va a estar girando 3.600 kilómetros por hora más despacio. Más hacia arriba se puede ver la imagen, si la rueda se puede ver la imagen. O hacia abajo, ¿no? O hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo se puede ver la imagen de la circulación, de la traslación de la tierra alrededor del sol. Ahí se puede ir viendo. Hasta ahora son 3.600 kilómetros por hora más despacio. Es decir, que nosotros vamos transportándonos, trasladándonos a una velocidad bien alta. Se puede decir que tendremos un día más largo. Sí, hoy va a ser el día más largo del año. Hoy. Gracias a la felio, porque estamos más lejos del sol. Y sentir que las horas no pasan es muy probable, y sobre todo en el trabajo. Sí. Ayer me reía que fui a buscar un servicio en un lugar. Y ella miraba, Dios mío, pero si dieran las 5 de la tarde, sería muy fantástico. Pero si yo tuviera lo que ando buscando ahora, fuera mucho mejor. Fuera mucho mejor. Fuera mucho mejor. Sí. Le puede dar más para abajo, porque... Sí. Sí, mucho más, mucho más. Bueno, parece que solamente cataron esa figura. Lo importante es que comprendamos que somos viajeros del espacio. Tenemos un pasaje de vida. Duramos aquí apenas unos 80 años promedio, 90 años, y tenemos que ser mejores ciudadanos y cuidar nuestro planeta. Ahora mismo nuestro planeta está viajando 3.600 kilómetros por hora más despacio y está a 52 millones de kilómetros del centro del sol. Es decir, 5 millones de kilómetros más lejanas del sol. Por eso, hoy, 6 de julio, vamos a tener el día más largo de este año. Fulvio, y amable televidente, ya sabemos que la delincuencia ha hecho hablar al presidente, aunque él la minimizó con decir un brote, como si fuera algo que se identifica ahora en este momento, un brote. Unos mozalvetes se han... Eso ha dado mucho y que hablar. Se han exaltado y han creado una situación, pero el gobierno la tiene más que controlada, es lo que pareciera. Sí. Es lo que pareciera. Antes de decir eso, el presidente debió de tener a mano el bolígrafo y dar unas ciertas órdenes ejecutivas, como aquella que él dio para capturar a aquel delincuente, y no hacer el... porque es una... hacer el ridículo o tomarnos el pelo al pueblo. Sí. Las veces que ha hablado, tomarnos el pelo también. Bien. Y hoy aparece en la prensa lo que le costará al Estado un presupuesto alterno o diferido, no recuerdo... Suplementario. Suplementario la palabra. Y yo me pregunto, dentro de los deberes a cumplir por la autoridad, no era combatir la delincuencia en sus distintas manifestaciones. Claro. Por eso es que se han ganado que la gente en la calle diga que la policía tiene conexiones, todos y cada uno en su ámbito. Uno en el ámbito del microtráfico, donde está narcótico, el DICRIN en el tema del crimen organizado, el robo en el tema de los ladroncitos y atracadores, todo en su ámbito. Los coroneles, que están implicados en un alijo de un millón y tanto de pesos, ahora le pasó igual a un grupo de coroneles que fue al lugar a buscar y dice, Wilton Guerrero, senador por la provincia Peravia, que lo que fueron fue a asaltar el botín, dice Wilton Guerrero, senador de la República. El único día que habla el presidente, en principio lo dice con, reconociendo que la delincuencia, pero lo minimiza con que es un brote, como si este Estado y este gobierno, en algún momento de la historia de sus seis años, ha tenido control de ese flagelo que está acabando con la vida del tejido social dominicano. En seis años, más de 12 mil muertos en las calles dominicanas, por violencia. Porque también lo minimizan queriendo juntar los demás gobiernos. Y ahora es el que donde estaba en 19 y ahora está en 16 o algo así. Ahora, esa cifra que ellos mencionan es una cifra que adolece de credibilidad. ¿Por qué, Francis? Porque ellos están en el empeño de ocultar muchos casos que se dan. Y si le sumamos a eso también la cantidad de ciudadanos que no acuden a la Policía Nacional, estamos hablando de una cifra congelada, una cifra en espacios fríos. La palabra clave es su empeño en ocultar. Esa es la palabra clave que yo entiendo que hoy es la mañana de este viernes. Ocultar. Y el solo hecho de decir brote indica que no está dentro de sus planes hacer un verdadero programa de seguridad ciudadana. No está dentro de sus planes. Si estuviera dentro de sus planes, no hablara de brote. Y con eso le faltó el respeto a todos los dominicanos. A la inteligencia social. Que los tenemos a él como presidente y le pagamos a él para que sea nuestro presidente. Nos faltó el respeto a todos. Que por lo menos este pueblo se merece una intervención directa de su presidente explicándole a la ciudadanía su programa de protección y seguridad ciudadana. Y lamentablemente no lo hagan. Ahí la sociedad se empodera y lo acompaña a la consecución y logro de esos objetivos. Y es un mensaje directo para las autoridades. Y hay algo que quiero advertir. Cuando lancen la patrulla... No, que ya lo lanzaron. ¿Y cuándo? Ya lo lanzaron. Bueno. ¿Ya lo lanzaron? Sí, sí, sí. Es que eso es lo mismo de siempre, Francis. Ya lo lanzaron. Bueno, pues mira. Pero ni siquiera en la logística tiene un vasito de agua para los guardias que andan ahí. Que ganan 7 mil pesos. Prudencia porque ustedes saben quiénes son y quiénes no. Ellos no me pueden hacer ese cuento de que pensaron que era esto, que era lo otro. Prudencia y horarios. Y que verdaderamente, fuera de esos horarios, si existiera la sospecha por uno u otro indicios, sean tácticos, pero contundentes. No hacer un aparataje donde nos paren a todos nosotros, menos a los delincuentes. Porque ciertamente el delincuente tiene táctica y observa. Y yo ayer decía... No hay informes que le dan a ellos mismos. Y yo ayer decía, bueno, es que están engrampados en ciertas condiciones de compartir. Informes que le dan a ellos mismos. Manténgase frío, vamos a estar en la zona norte. Manténgase frío, vamos a estar en la zona sur. Manténgase frío, no crucen por tal lugar. Dios mío. Eso es un asunto. Y antes de ir, ya lo saben, ya están avisados. Antes, antes. Ahora, eso es un problema tan complejo. El problema de la falta de seguridad ciudadana, de la delincuencia en nuestro país. Dice. Que amerita que los mejores talentos del país estén en un programa de emergencia, de mesa redonda. Y también de aportar sus conocimientos en solución del problema. Y hacer entonces todo lo necesario para que se pueda de una vez y por todas solucionar el problema. Cosa que es a largo plazo, que no es inmediato, porque depende también de más de 500 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan. Que vienen creciendo otros más, 500 mil más atrás que no tienen ningún tipo de modales. Entonces, estamos en una generación y detrás de esa viene otra, peor que la que tenemos. Y eso se refleja en todas las instituciones. Entonces, esa respuesta, esa mal distribución de los recursos del Estado, esa iniquidad que hay, donde los jóvenes no tienen oportunidad ni siquiera de planificar que ellos mañana quieren formar un hogar, no tienen trabajo, no tienen facilidades. 46 familias tienen toda la riqueza del país y más estos que se han enquistado en el poder ya son todos ricos, también formando parte de esa casta de millonarios. Y esa iniquidad de quitarle al pueblo lo que es del pueblo, provoca entonces estas explosiones sociales, porque hay que continuar viviendo y hay que vivir. Hay que vivir y a ellos no les toca directamente la embestida de esta iniquidad porque viven en un mundo diferente. Aquí se dan como tres niveles de vida. Usted se va a la zona este de Punta Cana y Bávaro, usted está viviendo en un paraíso, pero usted se va a los barrios de nuestro país, más de 500 barrios, y es un pleito diario por la comida diaria, arrebatándose uno con otro para poder susistir, mientras otros tienen abundancia. Y el mismo director de la policía tiene 60 gualdepalda, el otro que es de Interior y Policía, Monchi y Fadul, que volvieron y lo premiaron con ese puesto, tiene como 40 gualdepalda y cada uno de ellos tiene yipetas blindadas. Entonces hay que ver la seriedad, el empeño como presidente que tiene nuestro presidente de darle a esta ciudadanía seguridad. ¿Por qué? Seis años que él tiene ahí y seis años se le está pidiendo y se ha burlado de este país, Frank. Mira, de seguir así, el botón de pánico deberá de indicar que el Estado fracasó y que los desaprensivos, los que están dedicados a dañar la convivencia pacífica entre ciudadanos y ciudadanas, le ha ganado y tienen un Estado aparte, paralelo. Y es como dice, creo en lo que ha dicho el ex jefe policial, Guzmán Fermín, que hay una guerra de baja intensidad en la policía. Y eso se produce cada vez que hay un jefe policial y le crean en ciertas situaciones, pero no, es que hay un Estado de sitio en esa institución que lamentablemente ya es insostenible. Tres personas atracadas en la semana pasada, que no tuvimos esa información, cuando llegaban a sus labores de trabajo, a Demoya Restaurante, y siguieron los delincuentes y atracaron a un seguridad que iba a entrar a su trabajo. Y aún es general, cuñado creo que del juez Ortega, le quitaron 100 mil saliendo de un banco. Así iniciamos este viernes con estos comentarios y advirtiendo el costo que tendrá para la policía y el país este nuevo proyecto de combate contra la delincuencia, que yo entendía que ellos estaban para eso, para combatirla, y que teníamos todos estos años combatiéndola, pero es ahora que va a empezar. Por eso es la carga, no se mueva y regresamos. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad, con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Atención San Francisco y todo el Norte Estetas. Óptica máxima visión. Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas. De las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además monturas económicas. En pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico. Con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz. Frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Chatea Comparte Tritripea Ubica Habla Viaja Activo Triplica Triplica Porque con tu plan Smile, todo lo puedes Gran festival de precios bajos del supermercado Porvenir Desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de junio Aprovecha los grandes especiales del Porvenir en todas sus áreas con productos al costo Además por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas Ven al festival de precios bajos del Porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de junio Supermercado Porvenir, la costumbre de vender barato ¡Gracias por ver el video! En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. La suerte Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable En nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal número 34A, Las Guaranas. Bueno, gracias por permanecer aquí y con nosotros en De Mañana. Saludar a toda esa gente que nos ve en las calles y nos dice que ve el programa de mañana y que es un toque de queda de 7 a 9 de la mañana. Que son muchas frases. Te mandan saludos. Sí, gracias. Muchísimas gracias a todos. Mira, estoy entrando a la casa y está una señora con su hija y me dice, Ah, pero ese es del programa. Y yo, sí, mucho gusto. ¿Cómo está? Me saluda a los muchachos. Yo, ¿cómo no? Bien, bien. Envíenos sus fotos para felicitarla. Qué bien. Bueno, ya se escucha la música. Está entrando triunfante nuestro compañero Vladimir Paula. Buenos días, Blady. Adelante, Blady. Hola, hola, ¿qué tal mis hermanos del alma? Hola, Francis. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, adiós las gracias. Adiós las gracias. ¿Cómo no, y Fulvio? Aquí estoy desesperado, esperándote, Blady. Hermano, ahí voy. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, bendiciones para ustedes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, sí, Fulvio. Hay que ver con qué vendrá Blady hoy. Como de costumbre, Fulvio, pero hoy vamos a lo nuestro. Hoy llegamos y nos ascendamos un poco a un intérprete de San Francisco de Macorís, pero más adelante. Ah, ok. Miren, señores, vamos rápidamente con las noticias al ámbito internacional. El presidente electo de México planea invitar a Donald Trump a su toma de posesión, ¿eh? Así que Manuel López Abrador, nuevo presidente electo en México, invitará a Donald Trump. Escuchemos. Nos importa mucho la cooperación para el desarrollo, como lo hubiera dado un IVA. Tenemos 3.180 kilómetros de frontera, de modo que el presidente Trump va a ser invitado. Va a depender de su agenda y de lo que decida. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del presidente electo de México. Que no será entonces hasta diciembre, cuando definitivamente se realice la toma de posesión. En diciembre será, ¿eh? Miren, marcha masiva en Ecuador en apoyo a Correa. Las calles del centro de la capital ecuatoriana fueron abordadas por una marcha masiva en apoyo al expresidente ecuatoriano Rafael Correa tras recibir una orden judicial de prisión preventiva, la cual ahora está en manos de la Interpol. Así que ahí vemos las imágenes de cómo han estado las calles por allá. En respaldo a Rafael Correa en Ecuador. Mírenlo ahí, se han tirado a las calles algunos ecuatorianos. En el ámbito nacional, más de 10.000 agentes en las calles para patrullaje mis, ¿eh? A propósito de la nueva ola delincuencial que azota el país. Y así mismo lo dijo el presidente, ¿eh? Ahí vemos las imágenes, ya están las tropas mistas. Y escuchemos entonces declaraciones. Adelante. Usted dice entre 150, más lo que nosotros estamos aportando, en el Gran Santo Domingo podríamos tener, cubrir alrededor de 1.000 o 2.000 puntos. Estamos haciendo retenes mixtos en horarios específicos. Estamos fortaleciendo los controles, corrigiendo lo que nosotros entendemos que tal vez hay cosas que hay que corregir para seguir fortaleciendo el problema de que la ciudadanía se sienta protegida. Pues ahí están las declaraciones, ¿verdad?, de las autoridades competentes en torno a este operativo del patrullaje mixto que ha iniciado en nuestro país. Miren, ya iniciando con las noticias en el ámbito local regional, comenzamos con un hecho muy lamentable. Miren, una niña denuncia que fue abusada sexualmente en la comunidad de Guisa. La infante de 11 años de edad dice que fue abusada sexualmente por un jovencito de 19 años, conocido como Wilkinson Brito Paulino, en la comunidad de Guisa. Vamos a escuchar, ¿verdad?, protegiendo la integridad física de la niña, su rostro. Una niña de 11 años de edad, quien narra, según ella, cómo ocurrió todo. Adelante. Mi mamá salió para Santiago, me dejó en la casa de mi abuela hasta que mi tía llegara. Mi tía, vi a llegar y me pasó a recoger. Después, cuando mi tía se sentó ahí en el frente y yo me traje en mi habitación a ver televisión. Y tenía la puerta abierta porque mi hermanito estaba jugando en la casa de atrás. Él entró y me dijo que sí podía tener relaciones con él y yo le había dicho que no. Y después me estaba quitando los panties a la fuerza, me estaba quitando el pantalón. ¿Pero resististe? ¿No quería? No. Después, cada vez que yo lo iba a despegar, él me ponía la mano para arriba. ¿Él echaba para arriba entonces? Sí. ¿Y abusó de ti? Sí. ¿Y cómo se llama el jovencito? Wilkins Abrito Paulino. ¿Cómo? Wilkins Abrito Paulino. ¿Cómo pasó todo? Explíqueme. Bueno, ahí están las declaraciones de la niña de 11 años de edad, quien narra y dice que fue abusada por ese jovencito en la comunidad de Wyss. ¿Qué nos dice la madre de esta niña, la señora Gaudi Cava Espinal? Escuchemos. Que se haga justicia, que lo agarre donde quiera que él esté y que pague por lo que él hizo. ¿Cómo te dice tu niña? ¿Qué te dice ella? Que él abusó de ella, mientras que mi hermana estaba sentada en el frente. Él entró, como tenía mucha confianza, porque él ya tenía amor con una sobrina mía. Le tiraron la misma confianza en la casa, él entró como si nada y abusó de la niña en su habitación. ¿Dónde tú estabas cuando pasó eso? En Santiago. En Santiago, entonces. ¿Quién te informa del hecho? No, lo enteramos ya después porque él empezó a hacer los comentarios de que ya había tapado a una niña más de Wyss. Incluso, según los comentarios de los muchachos, dicen que él salió hasta con el poloché ensangretado. Y que él se agarró el poloché cuando dijo, ya le tapé una más. Su abuela vino aquí y me jaló el domingo. Yo todavía no sabía nada, estaba inocente. La abuela vino, me jaló, jaló la niña, la trancó, habló con ella. Entonces ahí le interrogamos. Entonces, con la evaluación de la psicóloga, ahí va uno a poner la querella. Y así mismo fue. Ella la chequeó, luego la psicóloga y después la magistrada. No cogió la declaración hasta que nos dio la orden de arresto. Bueno, señores, ahí está. Vamos a ver entonces lo que nos dice la señora María Rodríguez, quien es la abuela del joven acusado de cometer ese hecho de Wilkin Brito Paulino. Escuchemos a doña María Rodríguez. Adelante. La niña dice que él entró y la obligó y estaba en su casa. Que no, señor, ella vino aquí a la casa de él, ella vino a la casa de él. Ahí está la vecina del lado, que lo saben, ese vecino del lado. A mí me pregunta cada rato por ahí, María y Wikitá, y no, no he llegado. ¿Quién le pregunta? Ella misma, la muchachita, ahí en mi frente, porque yo aquí no la acertaba en mi casa. Bueno, ahí está doña María, quien dice que fue la niña, ¿verdad? Que prácticamente llegó a la casa y que fue ella y que él no la violó. Está en manos de las autoridades esta información y vamos a ver entonces. En lo adelante le seguiremos dando seguimiento. Miren, roban mercancías y dinero de una bodega aquí en San Francisco de Macorís. Desconocidos penetraron a la bodega Pamela 3, antiguo, colmado el águila, en la avenida Libertad, donde lograron sustraer varios artículos y dinero en efectivo. Guillermo Sosa, propietario del establecimiento, informa. Se llevaron whisky, dinero en efectivo, se llevaron cigarrillos, se llevaron, se llevaron buchanán, se llevaron doble blan, Johnny Negro. ¿Cuánto hablamos más o menos? Llevan como 25 mil pesos, como 87 mil se llevan. Fue la madrugada, porque a las 12 de la noche todavía estaban ante el pantalón. Fue como la madrugada se metieron. No, que no hay seguridad, no, aquí no hay seguridad, mi hijo, porque el problema que pasa es que el problema radica arriba, ¿eh? El problema radica arriba. Porque la policía hace el trabajo y lleva el ladrón y el Ministerio Público lo suelta. ¿Qué se posee? ¿No se posee nada? Vamos a ver lo que ocurre en lo adelante entonces con el patrullaje mixto que ha iniciado. Miren, haitianos hieren otro en medio de un asalto en la comunidad de Aslor. Paúl Fabio, herido a manos de sus compatriotas que intentaron, según él, desfocarlo de sus pertenencias. Le cercenaron los dedos de la mano derecha, señores, a machetazos. Ahí está. Escuchemos a Paúl Fabio. Adelante. Bueno, anoche, tres tigres fui asistiendo a mí, patraccando a mí. Tres haitianos. Tres haitianos. Sí, dos hermanos, dos hermanos y otro. Sí, aquí mismo yo vivía a Aslor. Cuando salió de la casa, yo no sabía si estaba asistiendo a mí. Si podía ponerme un machetazo ahí, si quita el brazo. Cuando yo agarraba a uno, yo llamaba a auxilio, a auxilio, no contra la gente. Entonces, por eso anoche todo fue huyendo. No, no llevan a, porque yo llamaba a auxilio. Y pensaba, gente, iba a venir y fui huyendo. Todo fue huyendo. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del haitiano, ¿verdad? Que le cercenaron los cuatro dedos. Cuatro dedos de una de sus manos. Miren, golpean hombre a palos en el Bajo Yuna, supuestamente por motivos pasionales. Se trata de Juan Carlos López, golpeado. Según nos dice su madre, a mano de primos. Vamos a escuchar a Dulce María López. Adelante. Viene este con el sobrino mío. Y se entró anda la mujer. Entonces, el otro sobrino mío llegó y le dijo que se salgan todos los que están aquí. Y le dijo el otro sobrino mío. Y yo, y le dijo, y le dijo, no, tú no, que se vaya a él. Entonces, ahí el otro sobrino mío, él le tenía la llave de motor y le dijo, como él no me quiere aquí, yo me voy. Y le dijo, dame la llave, para yo irme. Y entonces, el otro sobrino que estaba jugando con el muchacho, no le quiso dar la llave. Y entonces, ahí, parece que él le dio la pedra. Porque él dijo que él cogió la piedra y le estaba haciendo así, dándole al muchacho, ahí. Mírele el golpe. ¿Pero por qué, señora? ¿Eh? ¿Por qué? Celoso, pues la mujer, porque él creía que este muchacho estaba enamorado de la mujer. Y él lo que hacía, que le compraba la leche al muchachito. Porque este muchacho es enfermo, este muchacho hasta sufre de epilepsia. Ese muchacho es enfermo, ese muchacho es grande. Señores, ahí está. Miren, el presidente del colegio médico de la Asociación Alduarte pide declarar el hospital aquí de San Francisco de Macorís en emergencia. Escuchemos. Las condiciones de higiene de nuestro hospital son pésimas. Tenemos áreas, el área de maternidad, el área de ortopedia, que son vergonzosas para nuestra población. El suministro de agua potable del hospital es también muy precario. Tenemos algunas horas del día en las cuales no hay agua potable en ninguna de las áreas del hospital. Incluyendo el quirófano, donde tenemos que lavarnos para poder intervenir a una paciente. Ya de la parte de salubridad, es bueno que el señor director le dé esas declaraciones. De todas formas, este es un hospital que yo hace tiempo que vengo declarando que debería declararse en estado de emergencia. Este hospital cumplió ya, cumplió su rol. Este es un hospital que tiene ya construido más de 60 años. Ahora están las declaraciones del doctor Cristian Muñoz. Vamos a verlo adelante nosotros, ¿verdad?, a buscar la reacción por parte de la dirección regional general de este centro hospitalario aquí en San Francisco de Macorís, en torno a este hospital San Vicente de Paúl. Mire, las autoridades y comerciantes condenan los disturbios dentro del ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Así que vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. Hemos visto un acto de mandato, un acto de terrorismo, un acto de asociación de malhechores, personas que tienen expedientes encabezando esta lucha, la cual nunca han venido cuando el pueblo lo necesita. Yo vi eso como algo de malhechores. Incluso, que vinieron, que son todos amigos míos, la gran mayoría, yo creo que no tuvieron control de la gente que trajeron, pero entiendo, y dije, lo he estado diciendo hace varios días, que el ayuntamiento ha estado viviendo una política o implementando una política de tropezones, ¿entiendes? Hoy sí, mañana no, hoy tengo un show, mañana tengo otro. No hay manera de justificar una acción como esa. Parece que andamos mal aquí en San Francisco de Macorís en cuanto a la forma de hacer reclamos. Pienso yo que ellos deben de revisar esos métodos tan odiosos, porque la verdad es que es un irrespeto a una institución como es el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Yo pienso que los franco-macorísanos tenemos que revisarnos, tenemos que revisarnos porque estamos destruyéndonos unos con otros. Por ejemplo, las propiedades del ayuntamiento no son de Alex ni de ningún regidor, son de nosotros, de los impuestos que pagamos nosotros. No se deben romper. Además, las autoridades no se deben provocar tampoco. Pero las autoridades también tienen que ser comedidas. No pueden poner la mano de la autoridad para preservar propiedades públicas a personas inexpertas. Señores, ahí está. Destruyen casa de la diversidad infantil en Tenares. La institución dedicada al cuidado y educación de niños en condiciones especiales, que está ubicada en la calle Florentino de la ciudad de Tenares, fue víctima de destrucción violenta. En la madrugada de ayer, la casa de manera muestra las paredes traseras totalmente destruidas, dejando al interperie los útiles y materiales utilizados para recibir y educar a los pequeños que visitan esa importante institución comunitaria. ¡Caramba! ¡Qué lamentable! Ahí está lo que ocurrió por allá con esta casa denominada de la diversidad infantil en Tenares. El colectivo de organizaciones populares afirma, han recibido amenaza de muerte. Vamos a escuchar a Juan de Dios Ortega, vocero del colectivo. ¡Adelante! Lo que está ahí arremetiendo contra este colectivo, y denunciamos incluso informaciones que tenemos de planes incluso de asesinar dirigentes, y estamos investigando para buscar la prueba. Y declaraciones que se han dado, este colectivo está analizando hasta dónde nosotros vamos a proceder a través de otros medios, quiere decir, a nivel judicial. Porque yo creo que, si ha ido de boca el síndico, yo creo que él debe pensar con la cabeza más fría, controlar ese verbo que tiene, y mandar controlar a sus personeros que le sirven de seguridad. Porque este no es un movimiento cualquiera, un movimiento colectivo. Creo que él está equivocado. Él sabe que aquí habemos gente que de 72 estamos militando a la izquierda, y que somos dirigentes de izquierda. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de Juan de Dios. El director de Poli San Francisco dice, miembro, solo se defendió ante esa agresión. Escuchemos. Ustedes vieron la forma que fue que entraron. Entraron fue golpeando. No, pero ven acá. ¿A quién no le dan que no cojan? Ustedes vieron qué pasó con el policía que estaba en la puerta. Lo agarran por el cuello, ahí mismo lo golpearon. E incluso el palo, los palos que habían ahí, fue porque lo traían los manifestantes de bandera y de esos asuntos. Así que, los policías municipales lo único que hicieron fue defenderse ante tal atropello de una multitud que ingresó aquí a la alcaldía, cuando la función de ellos es defender esta institución y protegerla de cualquier individuo que venga a hacer daño a la misma. Vamos a ver lo que nos dice entonces el policía. El policía municipal que resultó herido en medio de esos disturbios por allá, en el ayuntamiento. Él se presentó al cuartel. Escuchemos. Como se ve en los videos, ellos llegaron, a nadie se les impide que proteste porque es libre presión. Pero, como mucha gente sabe, a una institución pública, aunque sea pública, no se puede entrar con ese tumulto. Yo inmediatamente vi que yo iba para adentro, quise impedirlo. Entonces, como se ve el forcejeo, que yo cerré la puerta, entonces me agarran y me agreden. Ya cuando yo me voy agredido, yo lo que hago es que suelto la puerta y trato de refugiarme donde yo pueda, para que no sigan. Porque, como se ve, ellos me estaban haciendo una persecución a mí. Nada, yo vine a poner la denuncia. ¿Con qué fue el golpe? El golpe fue una trompada. ¿Y la tiene identificada la persona? Sí, sí. Ya tengo identificada la persona, tengo los videos, tengo fotos de él, del que me dio. Entonces, vine a poner la denuncia, esperando que la justicia haga su trabajo. El presidente de la sala capitular de San Francisco dice que los actos violentos se dan por la falta de seguridad en ese cabildo. Adelante. Nosotros hemos venido diciendo con mucha frecuencia y con mucha insistencia de la falta de seguridad que hay en esta institución. Ustedes recordarán que, inclusive, aquí hubo un acto bochornoso, donde se cerró el parqueo y se le impidió el acceso a los regidores. Se vociferaron cosas, se agredieron personas. Ustedes recordarán que aquí se agredió al chofer de la vicealcaldesa, se le desarmó, se le golpeó en su propia oficina. Y dijimos que aquí había que poner seguridad y no se nos puso atención. Y decíamos, y seguimos insistiendo, que en este ayuntamiento, en la forma en que se ha estado manejando y en la forma en que se generan y se promueven los conflictos, va a generar esto en una tragedia. Bueno, señores, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, de Miguelín en torno a este hecho. Miren, Agua Randi Land, la número uno en consumo de todos los nordestanos. Porque, caramba, es la que prefiero. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en consumo de todos es Agua Randi Land. Una de las grandes artistas de República Dominicana femenina es Franco Macorizana, Jacqueline Stélez. Y qué canción, Julio, Francis. Ay, mi madre. Qué pieza. Ramblito. Te felicito, Blavi. ¿Te gustó, Julio? Sí, sí, sí. ¿Qué pieza? Ella pide que la amen. Sí. Ámala, Julio. Mi hermana Jacqueline Stélez. La amaré eternamente. Francis, ámala. Amarla, amarla. Yo la amo, Frank. Me faltan todavía más. Súbelo, Rafaelito. Guau. Qué pieza. Qué hermana, Julio. Sí. Mira Jacqueline Stélez, de la nuestra. Súbelo, Rafaelito. Amame, que quiero despertar de la niñez. Amame. Esto fue Atún y Río, ¿verdad, compulsa? Sí. Guau. Hay que vivir intensamente amando. Sí. A propósito, de mujer que ama y sabe amar, quiere que la ame. ¿Estás ahí, Raquel? Sí. Raquel, salúdala. ¿Cómo estás? Que se integra. Cariño, ¿cómo estás? Un abrazo, te quiero mucho. Mucho no es para ti, mi hermana. Amén, amén. Igual para ti. Qué hermosa canción, Raquel. Hola, hola. Hola. Espectacularmente hermosa esa canción. Sobre todo, buenas letras y la interpretación de Jacqueline, nuestra reina de acá de la provincia de Duarte. Ni se diga. Me voy, me voy. Julio. Gracias, hermano. Adiós, Julio. Adiós. Adiós. Hermano. Bye bye, Raquel. Blady, ábala. Yo lo voy a pedir a Rafaelito antes de irme. Y me he sentido muy contento porque me he reintegrado de nuevo en esta semana. Sí. Rafaelito. Súbelo, Rafaelito. Espectacular una voz. Muchos de Jacqueline. Qué belleza. Nuestro afecto, cariño y beso grande a Jacqueline Esteve donde esté. Que Dios bendiga a esa persona llamada Jacqueline Esteve y también su voz. Así es. Una estrella, una mujer que ha puesto en alto el nombre, por supuesto, de la provincia Duarte y de su municipio. Y eso es lo que tienen que hacer los hombres en vez de maltratar a la mujer. Amarla. Amarla, amarla. Pero no de palabras. No de palabras, sino de hecho. Amarla. Así es. Buenos días, amables televidentes. Hoy es día de Santa María Goretti, viernes 6 de julio según la Iglesia Católica. Aquí estamos. Hoy es el día más largo, Raquel, del año. Sí. Sí. Y viernes social. Sí, viernes social. Y es a fin de semana. El cuerpo lo sabe y el bolsillo lo sabe. El bolsillo no está muy seguro. No lo está muy seguro. De la vista gorda y disfrutar. Aunque lo que sea. O que se pueda. O ver los periódicos y las informaciones que da el gobierno para que tú te sientas como si estuviera en ese paraíso. Ay, ay, ay. Porque lo que se busca es eso es otra. Una ilusión óptica. Tú creares en la vida. No se puede vivir así. Mira. Despierta y te da de frente a la realidad. Mira, Raquel, en la parte noticiosa, aunque hay una parte internacional, no sé si Fulvio la va a tocar, pero ya se da como un hecho que las autoridades vuelven a las calles. Y ya yo entiendo que ellos no estuvieron en las calles. Las patrullas mixtas. Si ellos no estuvieron, por eso es que tenemos el brote. Siempre ha estado la policía. La guardia no. Pero el brote. En estado de emergencia. El brote. El brote han creado situaciones favorables para que el brote se propague. Entonces, yo le voy a pedir que también protejan a esos policías que son ciudadanos también y que tienen los mismos problemas en la casa y quizá peor. Tienen hijos, familias, sí. Que los protejan porque los delincuentes lo que van a hacer es atracar. Si tú sabes dónde viven los policías. En el mismo barrio. En los barrios. En un cuartico alquilado. Igual, junto con todo el mundo. No tienen ningún tipo de condiciones. 7 mil pesos. 10 mil pesos. Salario pírico. No, no, no tienen condiciones. Entonces, ellos también van a ser víctimas de los atracadores que le pueden cegar su vida para quitarle el arma de fuego. El modo operandi es ese. Como han atracado para quitarle el arma a dos agentes de Ameya, porque uno fue el día pasado un video que anduvo... Pero ese murió ayer. Ah, el que le hirieron. El que hirieron. Sí. Lamentablemente. Es que tener un arma de fuego se ha convertido también en un atractivo para los delincuentes. La quieren buscar a como dé lugar, robársela para luego seguir haciendo de la suya sus atracos. No solo roban por el dinero, la motocicleta que tenga o el vehículo, sino que también las armas de fuego son de los principales atractivos. Por eso deben cuidarse tanto los que se dedican a la práctica y el ejercicio de la seguridad de los centros, de las instituciones, los vigilantes que tienen su arma de fuego y que en muchísimas ocasiones son desarmados totalmente y pierden la vida en ese ejercicio. Entonces ya las autoridades están en las calles y como pudimos ver las imágenes, el patrullaje, los retenes en ciertos lugares, el propio jefe policial decía que se estarían realizando en horas y lugares específicos, no específicos, puesto que es todo un despliegue de patrullas mixtas. Entre ellos también los tradicionales, los deltas y en fin, esperamos efectividad y contundente respuesta y procedimiento correcto para que puedan ser judicializado, sacado de las calles estos delincuentes y llevado a una pena proporcional a sus hechos. ¿Esos son los que protegen los puntos de drogas? Ah, bueno. Fulvio, Fulvio. Bueno, eso tiene... La seguridad ciudadana, ¿verdad? Porque así... Yo a veces me lo pregunto, no sé cómo... Y el problema es tan complejo que los políticos en tiempos de elecciones usan esos procedimientos. Sí. Eso es lamentable. ¿Contratan delincuentes? Sí, no, no. Y también facilitan las drogas. Ah. Y también esos lugares tienen que retener algunas cédulas de personas que supuestamente son contrarios. ¿Eh? Cuestión de que no vayan a votar. Que no vayan a votar. Y también incentivar a otros con esa droga para que vayan a votar por ellos. También. Eso es algo terrible. Eso lo vivimos ahora en el 16. Y de la ley de partido y control y regulación de la inversión de Puebla. Bueno, Raquel, una noticia triste en Guisa. Hay un jovencito, de acuerdo al parte noticioso, que parece ser, se está dando a la tarea de quitarle la virginidad a cuantas niñas pueda, ¿verdad? Como récord. Porque eso fue lo que dijo el parte noticioso, que él salió a decirle a sus amigos. Una niña violada en su misma habitación, en su misma casa, de una tía, por un jovencito como de 19 años, de acuerdo al parte noticioso. Que según él lleva, lleva cuantas ya. Él, 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 él decía ahí otra. No, por Dios. Eso, eso es increíble lo que, lo que se está viviendo, la falta de valores, la falta de, de, de respeto a todo. Y la niña narra todo, narra todo, lamentablemente, como fue que causó, que se produjeron los hechos ahí en Guisa. La madre estaba para Santiago. ¿Ya detuvieron al violador? Está, eso está en proceso. Eso es lo que se espera, que haya sanción drástica para que ya no vuelva a cometer este crimen, que es un crimen, marcar a estas niñas, cometerle este hecho que, psicológicamente, ya le cambian la vida eternamente. Entonces, no, no se puede seguir aceptando. Hay que poner, ahí sí que hay que poner mano dura, a los bienes dures. Aparece la abuela, no sé de quién. Paulino, se llama él. La señora que habló es la abuela de Wilkin. La abuela de Wilkin, defendiendo a Wilkin. ¿De cuántos años Wilkin? 19 años. A la abuela hay que decirle que independientemente de lo que ella entienda, es una violación. Claro. Y, todo caso, ella es menor, él es ya adulto, y para la ley, él es un infractor, ya sea que ella haya ido allá a la casa, ya sea, ahora yo le pregunto a la señora, pues verdad que aquí tenemos una sociedad de animales, de perros. No, mi perro anda suelto. Le tranquen a la... Atranquen sus perritas. Que dicen eso, ¿eh? Bueno, esa es la concepción. Ese es uno de los tabúes. Esa es la concepción que tiene la señora en el barrio. Y de los refranes viejos, machistas, que no debe aceptarse jamás. Pues mire, el hecho de que haya una niña, o que entre, o que salga, debe existir un respeto por parte de ese varón. Debe existir un respeto por parte de ese varón. Y eso no se justifica en nada, ni le ayuda en nada a Wilkin. Pero el que apoye esa sinvergüenzada de ese muchacho es peor que él 10.800 veces. Bueno, y está creando un monstruo. Claro. Porque si él encuentra apoyo de esa tipa. Cuando apoyan y los respaldan, entonces son peores los que lo apoyan. Que, por Dios, que se vean en el... Que no tienen hijas. Hembras. La abuela no tiene hijas. No, porque ella es lo que tiene un perrito. O sea, que le pudiera pasar esto a una persona que ella quiera también. Agarren su perro. Vamos a verlo reflejado en esa situación. Que lo agarren la policía y que le apliquen todo el peso de la ley. Eso es lamentable. Ella, erróneamente, cree que... Eso es lamentable. Porque ella fue a la casa, si es el caso, erróneamente, cree que eso lo libera a él. No. Pues no. O sea, que ella se lo buscó, es lo que quieren justificar. Pero se está volviendo loca. La niña dice, él entró a mi habitación. Yo estaba viendo televisión y él entró. Aunque ella haya entrado a cualquier... Pero, por Dios, es que debe haber respeto. A ti una mujer, ¿por qué te enamores? Tú la... No. No, a ningún hombre que tenga dos dedos de frente y que tenga su pareja. No tiene que estar pensando en buscarse a la otra por ahí. No, no, no. Y hacer la verificación. Incluso usted como hombre tiene que tener la capacidad de frenar cualquier situación de pasión que se genere en un círculo o en un momento de intimidad con alguien. Claro, claro, claro. Tiene que tener... Inteligencia emocional, lo que tú pides todos los días. Correcto, inteligencia emocional. Eso no justifica nada, señora. Y la justicia, la fiscalía, la policía, a buscar a este joven... Hasta debajo de la piel. ...que está bajo el mando de la familia. A los familiares que dejen de ocultarlo. Exacto. Hasta debajo de las piedras que lo buscan. Y que le explique qué fue lo que pasó y que la niña explique qué fue lo que pasó. Correcto. Y valorarlo. Si no tiene nada sospecha ni hecha, bueno. Bueno, hay otra cosa que el presidente del colegio médico dominicano, eh, Duarte, Duarte. ¿Dominicano pero en la provincia? Sí, sí, en la provincia de Duarte. El doctor Cristino Ortiz. Cristian. Cristian Ortiz dice, Francis, que el San Vicente de Paúl debe de declararse en emergencia por las condiciones de insalubridad que hay ahí, la falta de agua, la falta de... Pero esa es la clínica pública. Oígame, oígame, pero Dios mío. Ahí está en el estado. El presidente del colegio médico sesional, Duarte, Cristian Ortiz. El San Vicente de Paúl debe declararse en estado de emergencia. Yo creo que sí, Francis. Claro. ¿Por qué? Porque ha sobrepasado su capacidad para la que fue construido tantos años ya, varias, más de cuatro décadas he construido. Lo bueno es que el hospital regional sirve de motivación para cada campaña. Es imprescindible de motivación. ¿No es uno de los que te ha intervenido? Él mencionaba algunos departamentos del hospital. Miren eso, miren. ¿En qué techo? Que están totalmente en condiciones que no se puede ejercer lo que es la salud. Vamos a esperar que colapse definitivamente, que se pierda la organización o el buen uso de este hospital. Por más que quiera trabajar un director y hacer un buen trabajo, que ha sido el esfuerzo del director del hospital, ha trabajado y ha hecho mucho esfuerzo. Pero, óigame, por más que quiera, eso es imposible bajo esas condiciones. Poco ingreso, muchas deudas y también un edificio viejo. Ya dio su punto, es decir, ha dado de más, yo diría. Sí. El hospital aún se puede ir, gracias a Dios que aún, y hay un material humano ahí, una asistencia humana valiosa de médicos profesionales muy bueno. Las propias imágenes muestran áreas que están con bastante higiene, muy organizadas. Sí. En los pasillos que... Pero es evidente que el tiempo y la vida útil pasó. Por supuesto, todo, todo. Entonces, el hospital de aquí, otro Picasso. Va a ver que da otro Picasso el año que entra y va a ver que da otro Picasso antes de... Para 19 finales del 20. Antes de mayo, otro Picasso. Eso es interesante. Y, óyeme, estando en el presupuesto nacional, eso es lo penoso, que no respetan la Constitución. Bueno. Porque de salud, de salud, Francis, le quitaron los recursos de salud, le quitaron para llevarlo para Punta Catalina, de todos los lados. No, 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 pero de salud. Eso no tiene, eso no tiene, eso no tiene, eso no tiene ninguna lógica humana. En una desimpiente salud de la que se brinda aquí, que no es una salud de la mejor, que es bastante pírrica, o sea, ahí encima de eso también, quitándole recursos al Ministerio de Salud, para llevarlo para Punta Catalina. Pero de eso vamos a hablar ahorita, vamos a hablar ahorita. Bueno, el alcalde, Alex Antonio Díaz Paulino, conocido como Alex, ha dicho que es un acto de terrorismo lo que ocurrió aquí en la protesta de antes de ayer. No es para menos, la ocupación del ayuntamiento por el colectivo de los grupos populares, así lo ha tildado, terrorismo. Y las imágenes lo evidenciaron, ayer la mostramos y le dimos bastante cobertura a este tema, sobre todo, pero faltaba su pronunciamiento y lo entendemos que ha sido correcto. Las imágenes lo dicen absolutamente todo, menos de ahí no se puede tildar como terrorista. Se le fue, no la mano, Odily Morel, que es la presidenta de la Federación de Junta de Vecinos, que ayer también, valorando esas acciones, dijo, se le fue la mano a los grupos populares. No, no se le fue la mano, Odily, se le fue la mano, los pies, el cuerpo entero. Eso fue una atrocidad lo que cometieron. Esa no es la forma de exigir derechos, violentando y rompiendo lo que es de todos. Y pudo de ahí salir hasta un muerto, Dios libre, por el enfrentamiento que se dio, la forma violenta de ese radicalismo de querer ocupar a la fuerza las oficinas para querer mandar mensajes. Era un piquete, una movilización frente a la institución, lo que ellos habían planeado. Y de repente dice el coordinador o el vocero que decidieron cambiar la acción y que decidieron ocupar. O sea, de momento, tú vas, pides permiso para una cosa, pero luego decides y cambia la actitud y haces la otra. Pues ahí están las consecuencias. Descrédito por la parte de la población, la población ahora, ellos pierden por supuesto la valoración que tenían como organización que quería buscar soluciones a las necesidades de todos. Entonces tienen ahora un descrédito por la forma y la metodología que hemos utilizado. Gracias a ellos estamos en el mundo entero con esas imágenes tan elocuentes, hablando también de San Francisco de Maconí. Cientos y cientos de vistas ese video. Y todavía se atreven a salir a decir ahora que lo están amenazando. No puedo dejar de decirle a nuestro amigo Juan de Dios que estaba ahí advirtiendo que ellos podrían tomar acciones. Ya en cuanto a lo que se ha dicho, lo que se diga, ellos tendrán todo su derecho. Pero quienes deben estar sometidos hoy, lamentablemente es usted, mi amigo, junto a su equipo. Claro. Las imágenes lo dicen. Yo lo lamento, pero no puedo acompañarle en esa etapa, porque es más que evidente. Y debe existir una corrección. Un régimen de consecuencias. Y un régimen de consecuencias que advierta a quienes pretendan en el futuro hacer lo mismo, porque luego será peor si se permite que eso continúe. Así es. Nos toca una breve pausa, señores. Retornamos con más aquí de mañana. No le cambies. Quédese con nosotros. Atención San Francisco y todo el nordeste. Óptica máxima visión. Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico. Con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Residencial Anacibia II. Apartamentos semiamueblados desde 115 metros. Terminación en primera. Estufa. Extractor de grasa. Calentador. Aire acondicionado. Dos parqueos por apartamentos. Entre otras facilidades. Un proyecto totalmente cerrado. Donde se combina la calidad y la seguridad. Separa el tuyo con solo 100 mil pesos. Financiamiento disponible. Residencial. Ana Silvia II. Urbanización Neftalí I. San Francisco de Macorís. La segunda carrera puntuable del gran campeonato Tauro Turbo de motovelocidad. Tiene fecha. Domingo 15 de Corlio. Ruca en las máquinas. En la pista MM Racing Speedway. De San Francisco a Tillo Salida Villa Tapia. Todos con los nervios de punta. Y los mecánicos dando lima. Ay, chichi. Conta más gratis hasta las 12. Y la rifa de un saje Tauro Turbo. Tauro Turbo. Invitan Martín Templario, Morobot Racing y Telenor. Este verano continúa la diversión. Desde el 25 de junio al 3 de agosto. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y local. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. Gran Festival de Precios Bajos del Supermercado Porvenir. Desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de julio. Aprovecha los grandes especiales del Porvenir en todas sus áreas con productos al costo. Además, por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas. Ven al Festival de Precios Bajos del Porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de julio. Supermercado Porvenir. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online. En donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. La creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver. Para más información, llama a Sincargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Sincargos 1-809-212-13213-14 Habla, viaja, activo, triplica, porque con tu plan Smile, todo lo puedes. Gracias por permanecer con nosotros acá de mañana. Salud chicos, bienestar, nuestro cafecito riquísimo que nos prepara Tere. En buen momento. Claro, empezar la mañana y el dominicano es tradición comenzar la mañana con su cafecito. Ahí compartí con algunos amigos una taza de café en WhatsApp. Sí, claro, pero una taza motivada, bien acompañada. Saludo a Antonio María. Sí, Antonio María, tú sabes que ayer estaba el cumpleaños, ¿verdad? Onomástico por la iglesia. Onomástico, sí, onomástico. No sabemos si nació ayer. Mira, el santo Antonio María. Sí, sí, sí. Era ayer. Él es un santo Antonio María. El santo que tú mencionabas. Entonces, a propósito, él envió ese presente de café. ¿Alguien lo mandó? Sí, sí. No, pero yo no puedo con Antonio María. Bueno, señores, algunas menciones que ustedes tienen que hacer. Es importante, Raquel, que si tú quieres verte bien y también cuidar tus ojos, óptica máxima visión, solo prestigio, solo marca. En óptica máxima visión usted encuentra las mejores monturas que se acomodan a su contorno facial, pero también los mejores cristales, porque ahí están excelentes profesionales atendiéndolos. Eso es extraordinario, las atenciones de óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. En la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Para verse bien y también cuidar sus ojos, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Supermercado Almanza, les recuerda que en la Juarana, ya no tiene que salir de la Juarana, porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Ahí ven los vegetales frescos del campo a su mesa. Todos los departamentos repletos de mercancía y aprovechando los descuentos que para este verano y para la época de los padres. Entonces, ¿verdad Raquel? Tiene Supermercado Almanza. Vaya y compruebe. Calle principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos tarjeta solidaridad y recordarle que somos tan nuestros como Las Guaranas. Supermercado Almanza. Así es. Bueno, en el WhatsApp nos escribe José Miguel, José Miguel de acá de San Francisco de Macorís. Dice, buenos días, quiero hacer una denuncia a Inapa, que poca agua está mandando. Está ahí, la poca está llegando con olor naceabundo de materias fecales. Eso es en el sector Jovo Bonito. Atención Inapa, eso es urgente. Igual está pasando en el 27 de febrero, se está pagando el agua, pero no está llegando. Se está comprando camiones de agua y ellos están cobrando. Por supuesto, vamos a tener que llevarle la factura de los camiones a Inapa y no pagarle el servicio. Porque si es para que los camiones tengan el agua, se les paga el servicio a ellos y que Inapa vigile la existencia de agua. Por supuesto. Porque los camiones se buscan no en la luna, sino en la distribución de la propia Inapa. Bueno, también nos escribe Jaime Rojas de los Gullón. Dice Jaime, es posible un joven emprendedor con las condiciones existentes en este momento. El gobierno corrupto, narcotráfico, Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, Diandino Peña y demás, nos han quitado a los jóvenes la oportunidad de educarnos. Y no solamente eso, sino que luego de haber cruzado una carrera, de ejercerla, es sumamente lamentable. Se les dice a los jóvenes de 25 años, que son jóvenes de 25 años y desempleados. Ahí manifiesta Jaime un poco de desasosiego y desesperanza. En sus palabras, pese a eso, sabemos que el Estado tiene mucha culpa, hay que siempre tener la esperanza y buscar alternativa y seguir adelante. Nunca el camino equivocado, el torcido. Domingo Peña nos escribe, dice Domingo, Luisa María Peña, de graduación mañana, doctora en medicina. Felicidades, Luisa. Felicita a su padre, Domingo Peña. Éxito y qué bueno. A ver, ¿es en la Peña que viene? ¿En la misma? No, es Domingo Peña de apellido. Muy bien, ok. Y está felicitando a su hija, que mañana se inviste de doctora, nueva doctora, ya hembra. Doctora, enhorabuena. Qué bien. Así es. Felicidades. Felicidades. Lo mismo a ese regocijo de la familia. Y China. Y que tenga un ejercicio como debe ser. Así mismo. China, desde el municipio de Castillo, escribe, buenos días muchachos. Qué bueno que ya Vladdy regresó de sus vacaciones, ya lo extrañaba. Enhorabuena. China, Manolo Gerardino, buenos días. Esa asociación de malhechores que dice Alex, fueron los que fue él a rogarle para que le apoyaran, para que hoy, ¿qué? Fuera, bueno, dice el más malo de los alcaldes. Eso dice Manolo Gerardino. Manolo está fuerte. Que le pidió apoyo a esos grupos populares a esa asociación de malhechores. Pero claro, podría ponerle. Dice Manolo. Mari de Lorbe, de Villarriba, escribe, dice, buenos días, amigos. Yo quiero que me felicitan a mi hijo que está de fiesta de cumpleaños, aparte de Mari, en Villarriba. Bueno, felicidades. Que Dios nos bendiga a los tres. Muy bien. Felicidades a tu hijo, Mari. Felicidades. Miriam Cordero, desde el municipio Oso, nos manda una postal, no hay mejor manera de comenzar tu día que dando gracias a Dios. Amén, Miriam, gracias. Héctor Cruz, de Jovo Bonito, dice, buenos días, no logro entender las justificaciones del colectivo, ya que fueron ellos que penetraron como animales y no todo animal. Así que no hay justificación para eso. Así es, Héctor. Y Belice Pantaleón, desde Salcedo, hola, buenos días, Francis. Está muy buen mozo hoy. Muchas gracias. Ay, Belice. Gracias, gracias. Belice, gracias. Caramba, María. Están todos obviados, de color encendido. Pero, pero, y Belice, dime algo a mí. También. También, yo estoy celoso. No, 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 no. Estoy celoso. María Paulino, escribe, dice, María. Es que aquí llegan demasiados mensajes para ti, Solís. Muchachos, qué bien se ven, sin corbatas. Ay, sí. Están muy lindos este viernes, Raquel, está preciosa. Y me caes muy bien, porque mi hija también se llama Raquel. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Saludo a Raquel, tu hija. Saludo, saludo, María Paulina, de la familia. Ariel, Aria, desde las Guaranas, dice que estés selectivo en tus batallas. A veces tener paz es mejor que tener la razón. A veces no, siempre ser así, Ariel. Siempre, siempre, siempre tener paz. La paz no, hay nada que la compre. Es una satisfacción muy grande. Mira, mira lo coloquial que se ve. El alcalde, el presidente y el gobernador. Ariel tiene muy buena relación con el gobernador. Ahí se concreta. Muy buena noche. Mira cómo se ve con el presidente. Ya no le dice lo que le decía en el programa. Excelente. Con el gobernador Juan Antigua Javier. Pero mira qué bien. El presidente de Maldanilo Medina. Y cosas que se le había prometido. Pero eso también. Esa gestión era para conseguir cosas con el gobierno, pero el gobierno lo ha dejado solo, porque ha tenido que echar para adelante solo. Le queda tiempo todavía, puede conquistar algunas cosas. Sí. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Y el hospital, para claro. Yo no le veo nada a esa foto de malo. No, no, para nada. Lo bien que se ve. Eso está muy bien. Sí. Debiera hacerse muchas fotos y también con los dirigentes políticos de su partido. De su propio partido. Con el PRM, con Luis Abinadés. Sí, sí, sí. Con Luis Abinadés de bien. Nunca he visto una foto de Alex con Luis Abinadés. No, en esa forma ni saludándose. Mira la sonrisa, está muy amable, muy afable. Qué bien, qué bien. Un buen ambiente. Así debe ser, así debe ser. Eso nadie, esa foto está muy bien tomada. Eduard Hernández de Jovo Bonito, lista, buen. Dice que buenos días a todos y todas en esta linda mañana. Mi comentario será un poquito flojo y en verdad no fue excelente la idea de corromper, de ser el ayuntamiento y agredir policías municipales. En esa pequeña protesta, pero sí diré que el alcalde está esperando que pase una tragedia, no pagarle el dinero que le toca de liquidación a los obreros cancelados. Por favor, Alex, tú no tienes la razón. El corazón, dice. Ese dinero no es tuyo, hermano. Es del pueblo y no sabes tú administrarlo para no pagar. Sí, tiene que... Lo de por Dios, tú vas a salir mal. Él tiene que buscar una salida. O sea, de que él fue suave hoy. Sí. Sí, 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 Eduardo. Gracias, Eduardo, cómo sigue con tu bazooka. Eduardo. Dayanara Castro, de Castro, de Filadelfia, de Estados Unidos, escribe, dice que hoy inicia la campaña Un Cuaderno en Esperanza 2018. Cada año la organiza Dayanara Castro, con la ayuda de varios voluntarios, hacemos con esta campaña de recolección de cuadernos para entregarlo a niños que sus padres poseen poco recurso económico. En este año esperamos contar con la bendición de Dios para que más personas se unan a nuestra causa y con su ayuda podamos ayudar a tantos niños que lo necesitan. Recordarles que en nuestra campaña no aceptamos dinero. Toda ayuda recibida es útil de colares. No pone la dirección donde está recibiendo. Pero enhorabuena. Interesante este ejercicio, que aparezca mucha como tú, Dayanara. Arlington Peña, de Washington, D.C. Venía a día, Eduardo. Escribe. Buenos días, mi gente bella, el mejor programa de la mañana. Así es. Así es, gracias, Arlington. Damaris Ureña, escribe, manda esta postal. La primera persona en desearte un lindo fin de semana. Feliz viernes para ti también. Gracias por escribir, Damaris Ureña. Melvin Guzmán dice, buen día para ese grandioso staff. Me gustaría que Telenos realice un reportaje sobre los avances de la construcción en la avenida Circunvaluación. Eso es una orden, Melvin. José Miguel escribe también, buen día, quiero hacer una denuncia. Hay Napa que repite. Ya lo leímos, José Miguel. Repite la denuncia que está llegando con olor nauseabundo. Atención en esa zona, es en Jovo, bonito, atención y Napa. Y me quedo con la publicidad. Baje, mi querido Jorge. Vamos a recibir la llamada primero, vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Se nos cayó, vuelvo a intentarlo. Jorge Luis, el expo que le he mandado está en la primera parte para comentar una importante actividad, como cada año se realiza. El patronato provincial contra el cáncer, Sabina Tatén Brache, de la provincia de Hermanas Mirabal, justo tiene ya muchos años realizando este tipo de actividad, cena show, actividades para recaudar fondos para más de 100 pacientes que tienen, en que le dan asistencia totalmente gratuito para su plan de medicamentos que deben realizar. Vamos a escuchar el spot para seguir con el comentario. Sábado 7 de julio, el patronato provincial contra el cáncer, una vez más, presenta Grand Sennachow del Patronato. Sábado 7, 8 de la noche, Club Recreativo y Cultural Conuco. Escita, cena, rifas, regalos y en tarima, el espectáculo del cantalino, el Jeffrey. Voy a ser grande, grande, del tamaño de mi dueño, el Jeffrey. Sábado 7 de julio, 8 de la noche, aparta la fecha, porque tú tienes que estar ahí. Club Recreativo y Cultural Conuco, 8 de la noche, en vivo. Telenación del Patronato Provincial contra el cáncer. Invitan. Dejen el invitan, que es lo más importante. Invita a Telenor y a HMTV, canal 33, el canal también de nosotros, de la empresa. Raquel, por este tiempo. Enhorabuena, sí, y precisamente con esto que he querido traerle como tema, esta motivación. El cáncer es uno del grupo complejo de enfermedades que más está abordando y acabando en un porcentaje muy amplio en la humanidad. Mucha gente muere por falta de tratamiento a tiempo y también mueren por detección a tiempo. Cuando detectan el tipo de cáncer, entonces ya es tarde, porque ya he hecho metástasis en algunos casos. Entonces, aquí en República Dominicana se conoce un refrán muy popular. Cáncer con tiempo tiene cura. Eso que indica que la prevención es fundamental, la atención médica. Este es mi tema, así es. Entonces, la atención y la preparación a tiempo es fundamental. Aquí en República Dominicana es un reflejo de lo que se ve en el mundo también. En el caso de las mujeres, el cáncer de mama es el más común. En el de los hombres, prota, 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 entre otros. Entonces, son de estos que detectan y por una falta de prevención, de un chequeo rutinario, cada año, como nos lo estilan en la publicidad, que por lo menos a través de salud pública se hacen fuertes campañas, organizaciones no gubernamentales también. Y estos patronatos que vienen a paliar mucho la parte preventiva con la educación, con charlas constantes, con atención y con tener un local abierto en cada una de las provincias donde la gente pueda ir a buscar información, pero también apoyo económico. El cáncer no solo te deteriora por dentro, físicamente, donde lo tengas, sino que deteriora tu salud mental, que te evita de que tomes precauciones de que puedas vivir y convivir con esta enfermedad. Porque ya no es necesario, ya no, no, según ha avanzado la ciencia, no debiera morir absolutamente nadie por cáncer, según dicen los científicos, los expertos. Dicen, ya nadie debiera morir si se detecta a tiempo. Si no pasa así, entonces, lamentablemente, son muchos los que se suman a la cifra de los muertos. Afecta mentalmente, psicológicamente, a la familia. Económicamente. A quien lo padece, claro. A quien lo padece y a todo el que está en el círculo a su alrededor, su familia cercana o su familia que ha elegido como sus amigos, el sector laboral. Económicamente, ni se diga, porque si una sola inyección cuesta más de 100 mil pesos y deben ponérsela a aplicársela mensual o cada dos meses. Los médicos son los expertos que nos ven, que son otros ácidos televidentes, saben muy bien de lo que están hablando y quizá pudieran hacerle nuestro aporte. Están libres de la vía de comunicación. El teléfono, el 725-0505, lo que nos quieran escribir por el basal, 451 con el 829-3381. Y quien quiera poner y explicar su experiencia. Aquí tenemos sobrevivientes de cáncer. La diputada Milery Núñez es una de ellas, que siempre la ponemos como ejemplo. Y que ha servido para motivar a muchos y a través de su fundación dar asistencia y motivar y realizar operativos de chequeo rutinario y totalmente gratis. Entonces, son muchas las instituciones que están combatiendo el mal. ¿Por qué? Por eso, porque saben que es costoso, que el plan de medicamentos es bastante costoso y que una persona pobre no lo puede suplir. Si no es con la ayuda de gente solidaria y del propio gobierno. Entonces, hacer tan costoso, afectar tanto económicamente, mentalmente a la familia, entonces el deterioro viene más rápido y luego entonces trae consigo la muerte. Hay que aplaudir y apoyar constantemente a estos patronatos. Aquí también, San Francisco de Macorís, la provincia, existe este patronato contra el cáncer, que es muy activo, que organiza actividades en conjunto con el oncológico y también con la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Con todas estas instituciones afines que trabajan estas temáticas, que dan, en el caso de rehabilitación, que le da asistencia para volver a rehabilitar esa parte que ya perdió la movilidad, por ejemplo, para citar un caso. Entonces, por ese auge y por la forma rudimentaria en que vivimos, la mala alimentación que tenemos, sobre todo los dominicanos, bueno, no solo los dominicanos, ya los dominicanos también, la propia vida, la rapidez, comemos en la calle, comemos con mucho aceite, con mucha grasa, como decimos, muchas cosas fritas. Fritas, pocas fibras, pocas vegetales, pocas frutas. Porque cuando hablas de esto, es que lo sabemos, que es lo que nos conviene y que no nos conviene. El día pasado estábamos compartiendo, fuimos al supermercado a un grupo de amigos y bueno, ¿qué vamos a llevar? Vamos a llevar esto para la picadera. Y digo, esto es bueno, pero no, esto hace daño, pero es bueno, y se llevaron uno. Porque así es la vida, o sea, los que sabemos que nos hacen más daño, pero para el paladar es muy bueno. Los tres nos quedamos mirando el producto y dicen, esto hace daño, pero es bueno. Y se lo llevaron, o sea, con conciencia, con conciencia. Entonces, una de las razones de que vamos muy acelerados y a veces nos producen parte de la mala alimentación. Hablando de salud, un día como hoy, hace 133 años, nació Luis Pasteo, el hombre que dio cura a la rabia. Y es un aporte a la penicilina, es un aporte a la humanidad y a la salud. Antibióticos, extraídos de hongos. Bueno, hay agentes de infección en este tema del cáncer y en los Estados Unidos y otras naciones desarrolladas, se considera como una pequeña cantidad en casos de cáncer, pueden atribuirse a alguna infección. O sea, en la parte, una pequeña cantidad, lo más mínimo se puede atribuir a la consecuencia, a la existencia de cáncer, a padecer de alguna infección, sobre todo de agentes infecciosos, contaminantes, por ejemplo, radiación solar, el mismo, el cigarrillo, entre otros. Por ejemplo, en el caso de la radiación solar, los rayos UV o ultravioleta, los teléfonos celulares también, se ha dicho, que son contaminantes, depende de la cantidad del tiempo y el exceso que tengamos con el uso de estos mismos. Entonces, todos sabemos, tú bien lo apuntas, Francis, que todos sabemos que debemos llevar hábitos alimenticios lo más saludables posible. Pero a veces quizás dice la gente, bueno, no tengo las condiciones para consumir. Pero tampoco es que se le educa de temprano a la gente a consumir lo que necesita, de la cantidad de proteínas y vitaminas, minerales, lo que necesita su cuerpo, sino que se le educa a comer lo que aparezca. Entonces, con esa mala alimentación, luego se producen estos riesgos importantes de padecer algún tipo de cáncer. Pero eso es solamente un factor, hay otros múltiples que influyen. Insistir y reconocer y aplaudir las acciones que se pueden desarrollar de mano de la solidaridad de cientos de hombres y mujeres que forman parte de estos patronatos contra el cáncer, que quieren devolverle la vida y alargarle este estado de paso en que estamos en esta tierra, para que con esa solidaridad a través de los medicamentos, ayudarle a conseguir los medicamentos, puedan sobrellevar la enfermedad que tienen. A veces no hay forma, insistimos y recordamos, porque se ha detectado ya muy tarde, pero hay que ayudar. Yo creo que, y siempre se ha dicho, en la cama, en la cárcel, es que se conocen a los amigos. En la cama, cuando están enfermos, y en la cárcel, cuando están privados de la libertad. Quien visita, quien ayuda, quien apoya a una persona enferma, entonces demuestra la más grande solidaridad que pueda tener un ser humano. Y esto lo hacen los patronatos contra el cáncer. Por eso yo estoy rogando a ustedes que nos están mirando, de su solidaridad, que apoyen esta actividad en el día de mañana. Será a partir de las 8 de la noche, en el Club Recreativo Cultural Conuco, que nueva vez se realice esta cena show. Una cena, usted va a almorzar, a cenar bien, perdón, a cenar bien, pero también va a disfrutar, a bailar con el Jeffrey, como ya ha sido costumbre, llevarle a un artista. Y va a recibir algunos tipos de rifas, que siempre también realiza el patronato, rifas de plantas, de orquídea, de regalos, obsequios que les hacen algunas instituciones y que se ponen a disposición. O sea, que se pueden llevar un regalo. Va a cenar y va a divertirse a bailar con él. Una noche de compartir, de encuentro entre amigos, una noche de disfrutar y de solidaridad sobre todo. Y es una noche de hacer su aporte. Con su aporte, entonces, se garantiza sostener estos programas que todos sabemos se realizan o se mantienen de la caridad de los demás para que continuamente abordar o ayudar a los enfermos. Porque, como tú decías, deteriora también la familia. Porque no saberlo abordar, la inteligencia emocional, nos falla cuando tenemos el tormento. Y es por eso que se hace necesario que tengamos una actitud positiva frente a las adversidades. Y a veces en una visita... Dios es poderoso y grande. Y yo creo que con la oración se logra. A veces en una visita, Francis, le imprime positivismo a ese paciente. Claro, el acompañarlo. El acompañarlo. Y eso provoca que su sistema inmunológico se fortalezca y pueda combatir mejor el mal que padece. Es que la mayoría de las enfermedades, la depresión le mata más rápido a una persona. Cuando tú lo excluyes, lo dejas solo. La Biblia lo dice. El espíritu triste seca los huesos. Y aquella persona que tiene fe, tiende a sanarse. Y por eso vienen entonces los milagros, que se dan mucho. Y en estos casos se dan también con mucha frecuencia. Sí. Lo peor de todo esto es no contar con las estadísticas fiables en nuestro país para saber las incidencias. Así mínimamente hay organismos que lo llevan. Pero, por ejemplo, este doctor que les voy a decir ahora mismo, José García Ramírez, él es del Instituto de Oncología, doctor Heriberto Pieter, de acá de República Dominicana, ha dicho que en los últimos 25 años ha ido incremento, no es un secreto para nadie, y que hay un promedio de 1.700 nuevos casos de cáncer cada año. Eso es equivalente a que ellos manejan un 25,30% de cáncer en el país. Dice él que entre 2.500 y 3.000 casos nuevos cada año, oiga, 2.500 a 3.000 casos cada año, va en incremento las cantidades, los tipos de cánceres que se viven aquí. Mientras más estrés, más cáncer. Sin embargo, sí, sin embargo, no hay unas estadísticas que usted diga, bueno, son tantos reales. Organismos a niveles independientes, ONG, que lo van contabilizando los que ellos atienden, los que reciben, y clínicas, pero no tenemos unas estadísticas fiables así estatales, que digan, estas son, entonces para poder enfrentarlo de manera más fuerte. Sin embargo, sin embargo, todo el mundo sabe que va en crecimiento, y sí, y por la forma de vida, el mismo estrés laboral en que vive la gente es propicio para crear también un ambiente favorable y complicar una situación de esta naturaleza. Pero también el hecho de no ir a nuestros médicos, de ir nada más cuando ya estamos con el problema, cuando tenemos el dolor, y saben muy bien que el cáncer no muestra síntomas, o sea, no duele cuando está en el cuerpo, ya cuando duele, cuando el cáncer está así, cuando el cáncer es grave, según dicen los médicos. Entonces, como no hay síntomas visibles así, entonces esperamos lo peor. Y por eso debemos ir una vez al año a chequearnos. Las mujeres después de los 35 años, 40, hacerse las mamografías, los diferentes chequeos, los papá Nicolás también, porque es otro de los cánceres más fuertes. Y los hombres la próstata. Y los hombres la próstata. También a los hombres se les da cáncer de seno, pero en menor proporción. Entonces, chequeos rutinarios pueden salvar nuestras vidas. Vamos a apoyar el patronato mañana, 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche, con el Jeffrey en esta gran cena show. Una entrada de tan solo mil pesitos para solidarizarnos y todos esos recursos irán para esos tratamientos que deben llevar los pacientes que ellos atienden. En este caso, lo de la provincia hermana Mirabal. Sea solidario, muestre que no nos vamos a llevar los recursos económicos que tengamos y que hayamos nosotros podido conseguir con nuestro trabajo aquí. No, no lo llevamos para ningún lado cuando moramos. Vamos a ser solidarios con los demás. Y aparte te vas a divertir, a distraerte, a bailar con el Jeffrey, el cantalindo, como le dice, y que nos invita a todos a ser grandes. Y una forma de ser grandes es siendo solidarios. Mañana, 8 de la noche, Club Recreativo Cultural Conuco, la gran cena show del Patronato Provincial Jotercanta, Sabina Tatembrachi. Nos vamos a una pausa. Retornamos con Marcio. ¡Gracias! 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 ¡Yerst revealing! ¡Adiós los deseos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en Balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia, justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco Zenobí, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Zenobí, carretera San Francisco de Macorís con trovas, kilómetro 12 Zenobí, 809-290-8931, 809-290-815. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Agua Rosa, que hermosa nuestra taza espectacular. Taza oficial del programa. Aquí estamos, señores. Yo envié algo hasta... Sí, a lo que sube en la foto que Fulvio ha enviado. Quiero hablar, quiero simplemente resaltar esta información de Jenny Berenice, la fiscal del distrito, quien por múltiples quejas... Déjame ver, aquí ya viene. Aquí está. Fiscalía perseguirá grupos criminales, generan caos en embargo y desalojo. Es cierto. Se ha cometido mucho abuso. En etapas que no corresponden y que aunque tengan título ejecutivo, qué sé yo qué, a veces lo hacen de forma atropellante. Se presta para eso un grupo de policías, se presta para eso algo así, les abogado. Y hay algunos sometidos por robo y por otros cargos, pero la autoridad y la fiscalía, que precisamente es la que otorga para estos casos, autoriza a la fuerza pública para ejercer los embargos y desalojos. Ya aquellos que tienen su correcta aplicación, la sociedad, el pueblo, que está involucrado en un hecho, en una situación, tiene también que tener conciencia de que su inacción o su falta de cumplimiento genera la ejecución forzosa de estos bienes. Así es. Bueno, tenemos una llamada, vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. Buen día, hermano. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Buenos días. Bueno, bendecido por Dios, amado por María. Amén, amén. Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, aquí en este país, pues, ciertamente nosotros no creemos en la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia se ha dado la tarea que no creen en ella. Son ellos mismos que se han dado la tarea en eso. Mira, aquí tú tienes un documento legalizado, todo, y uno, cualquiera le da la gana de ir a la justicia allí, le quitan el derecho porque eso es un documento. Bueno, aquí en este país la justicia está muy, muy, muy mal para el país. Y no se arregla. ¿Por qué? Porque mientras no comience la sangre de día frío. Bueno, gracias por tu comentario, Juan Carlos. Miledis de Tenares, escribe, dice, Miledis, buenos días, bendiciones para todos y feliz día. Gracias, Miledis. Antes que se nos descargue, que ya no le queda adaptable. Esther Vargas dice, buenos días, chicos. En la mayoría de los centros educativos, hablo a los estudiantes de la pirámide alimenticia, pero estos en la cafetería venden todo lo contrario, refrescos, papitas y demás. Todo lo que le dicen en teoría, pero en la práctica entonces le venden otra cosa. Qué ironía. Así es, Esther. Qué buena su crítica. Así mismo es. Y esos productos entonces son cánceres. Dígenos, esa famosa papita, esos palitos de quesos, ay Dios santo. La doctora Gisela Goris de la Organización de Salir, dice ella, hoy en día lo primero que se debe promover es una adecuada educación en salud, ya que en ocasiones los casos son detectados a tiempo, pero las personas se encierran en no atenderte y lamentablemente cuando quieren atenderte es tarde. Otra cosa, todas las personas tienen factores de riesgo familiar. Así es, doctora. Qué bueno que lo apuntas. O familiares con antecedentes de algún tipo de neoplasia deben chequearse rutinariamente y ahí volvemos a una adecuada educación en salud. Y como Raquel decía, esta enfermedad no es para pobre, porque empobrece más al rico. Nosotros gastábamos 257 mil semanales, ay Dios mío, es como pobre, dígame usted. En una sola quimioterapia. 257 mil en una sola quimioterapia. No, no hay manera. Para tratar de recuperar la salud de mi padre. Y a pesar de eso no tuvimos éxito. Para que vean. Entonces, a veces, teniendo el dinero, entonces no se puede salvar la vida. Gracias por contar tu experiencia, doctora Gisela Górez, de la urbanización Estalí. Gracias. Muchas gracias. Penoso que haya perdido su padre. El número que termina es 6300. Manda unas imágenes. Dice que está harto de que se lleven todo lo que encuentra. Son unos videos, unas evidencias ahí de unos robos. Me quedo con Fulvio. Fulvio ha mandado dos fotos importantísimas. La primera... Ahí está mi hijo John David Ureña, que fue distinguido ayer como estudiante de excelencia del distrito. Qué bien. Felicidades. Y desde aquí lo felicitamos y que siga así, dando ejemplo. Una nota por encima de los 98. La que se ve recibiendo el certificado, por favor. Sí, la siguiente foto, Martín. Esa misma. Ahí está. Ahí estamos los padres con nuestro hijo orgulloso de él. Claro que sí, como debe ser. Que siga siendo ejemplo a la juventud. Y a él que siga ese trayecto. Sabemos que va a llegar muy viejo. Así es. Qué orgullo sentir que nuestros hijos son meritorios. Enhorabuena, felicidades. Que sirva de ejemplo, siga sirviendo de ejemplo lo demás. Así es. Y la otra foto, la de la situación ya del mapa que pudiera recorrer. La posible trayectoria del huracán Berlín, para el lunes, estaría cruzando las Antillas Menores. De acuerdo al pronóstico, se dice que se va a disminuir a tormenta tropical. No obstante, hay que estar pendiente, preparado. Así es. Porque trae una trayectoria media peligrosa. Así es. El huracán Berlín, Berlín, esa es la ruta para hoy día. Hoy día, viernes 6. Sí, sí, sí. Así es la ruta. Está a 1.800 kilómetros. Que pudiera afectarnos. Pero hay que estar preparados para todo. Bueno, mira, tengo que informar que en Santo Domingo, hoy, a partir de las 9 de la mañana, tanto Pelegrín Castillo como un grupo de dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, se aprestan a recopilar firmas para... ¿Cuántas que necesitan? ¿Cuatro millones? Exigir... No, eso es un amigo de aquí que quiere ser presidente. Que quiere ser presidente, mundito. Usted no te va a conseguir cuatro, mundito. Porque para cuatro, para presidente, no es menos. ¿Cuántos ustedes quieren? Una, dos millones. Que realicemos ese ejercicio en todo el país por el muro en la frontera y proteger nuestra soberanía y nuestro territorio de la incidia y el intento de países que debieron de aportar en Haití para restablecerlo. Y en cambio están aportando para debilitar nuestras estructuras institucionales como país, República Dominicana, y convertirnos a nosotros en un Estado pivote o Estado receptor de un mal que todos por igual debieron de abordarlo, no República Dominicana solo. Así es, hoy es viernes. Viernes se nos acaba el tiempo del programa, pero no nos vamos. Y antes decirle, buenas vacaciones, hermano. Le toca el turno. Vacaciones felices, Francis, que yo seguí a ti. Le toca el turno a Francis Rodríguez. Así que a partir de lunes nos lo van a ver por un par de semanas más o menos. Sí, no, no. Sí, sí, sí. 15 días. 15 días. Entonces estará afuera nuestro hermano Francis Rodríguez porque ya le toca su merecidísima vacaciones. Esperamos que descanse, que lo disfrute familia. Así es. Venir renovado, ¿verdad? Totalmente. Que eso, de eso se trata la vacación. Y a todos ustedes, recuperar esfuerzos en los días. Y a todos ustedes, feliz fin de semana. Así es. Mucha calor, cuídense del calor. Claro que sí. Disfruten con su familia, por supuesto. Nos encontramos el lunes, si Dios quiere. Bendiciones. De mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!